Bueno, hora de continuar con esto. Tenemos un problema grande con el tema de la población, para esto nos falta, y lo de la fe podría pasar en cualquier momento. Así que, vamos allá. Vale, una que estuve haciendo mal. Todos los primeros 120 turnos, era concentrar... Da una burrada el coste de los distritos, lo cual me frena una cosa loca. De hecho, se ve muy bien aquí que un distrito de estos son 1680 y pico, de hecho voy a cancelar algunos que los por aquí. Y sin embargo, en la otra ciudad, la otra ciudad, como iba diciendo, aquí, el mismo distrito cuesta una cuarta parte. Así que tengo que ir por ahí, mejorar. Luego, tema de diplomacia, como estamos. Vamos, tenemos a este casi, casi. Tengo que llegar aquí. Y este otro... Está peor. Seguramente por la desconfianza. También me costaría más. Vale. Y el... Ah, que tengo otro más aquí abajo. Y este tiene más lejano todo. Vale. Y aquí hay dos. Este, que no está creciendo. Y este otro que... ¿Para qué? Vale. Nada. La fe... Aquí no está llegando nada. Y aquí... Generamos poquito del todo. Probablemente debería... No tengo una ciudad aquí. Es la misma que esta, ¿no? Sí. Eso. Debería hacer aquí... Un círculo de piedra. Pero como los que tengo ya están siendo hechos en otras partes... Pues va a quedar en nada. Bueno, nada. Continuamos. Ah, una cosa que quería cambiar también. Es aquí. Esto a control público. Que me reparte más a la comida. Y luego estaba pensando que a lo mejor podría ser interesante... Fundar otra ciudad. Vamos a ver. Lo que pasa es que si se me unan estos es una ciudad independiente. Esto de aquí... Vale, nada. El hueco de ciudad me lo guardo para... Para el que se me una de estos. Y listo. Vale. Bien. Y en principio me queda por meter este. Pues... Me venía muy bien esto. Por la estabilidad extra. Si un ejército quiere soldados relíables... Lo mejor proporcionar un rendimiento relíable. Vale. Entonces con eso... La capital... Está subiendo. Con lo cual... Esto lo puedo cancelar. De momento. Vale. Y turno 120. Y estoy en la era 2. Porque estoy intentando sacar la población. 94. Vale. Lo que tengo que hacer es... Que crezca esta. Pero esta no está creciendo. Sino que... Está decreciendo. Algo que puedo hacer rápido. Pinta que no. Pescaría... ¿Cuántos puertos tengo? Dos puertos. No, tienen que ser tres. Aquí tiene que haber otro puerto. Sigo que no lo veo. Sí, está ahí. Se está construyendo. Vale. Pues igual... La pescaría era una opción. Vale. ¿Y cuánto tardaría? Bastante. Pero como va a bajar la población... Pues mira. Hacemos así. Pescaría. Y un nemeto aquí. Que lo voy a priorizar sobre este. Para ver si extiendo la fe por esta zona. Ambruna. Starvation. I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake. And now the pantry seems empty. Vale. Menos 30 de población. Me quedo en 8. Vale. Hay que frenar para después acelerar. Venga. Vamos a intentarlo. El mayor problema es... Que ahora... Me faltó una burrada para sacar a esta estrella. Pero bueno. Tengo tiempo para sacar el resto. Vale. Vos dos estáis curados ya. Ok. Pues... Explorad. A vuestro aire. Más tarde. Vale. Porque esto es un puesto. Llenos de odio. El verde perfecto. Investigación. Industria, industria. Eso está muy bien. Pero lo que necesito es comida. Entonces. ¿Qué me da comida? Nada. Las cosas de... De la siguiente... Era. Vale. Pues me voy a hacer... Esto para tener más de asedio. Luego esto. Y luego esto. Creo que así... Está bastante bien. Vale. Y quería marcar... Esta casilla de aquí. Esto sigue que no va... Para ninguna parte. Claro. No hay comercio ni nada. ¿Cómo va a entrar la fe ahí? Vale. Sin más. Vale. Si no recuerdo mal... Aquí había uno que no estaba creciendo. ¿El de abajo? Sí. Pues ahora. Aunque sea poco... Que crezca. Vale. Y de los de arriba... El que me va a interesar es este. Que es el más afín a mí. Y por lo tanto el más barato. Y el turno que viene ya lo puedo pillar. Así que todo perfecto. Perfecto. Lo consigo. Bien. Y ahora vosotros... Lo que vais a hacer es ir a la capital y repoblar. De hecho ahora mismo tal y como estoy... Por defender la capital. Pero... Tengo que acelerar el crecimiento. Así que... Población. Vale. Mucho mejor. Pinta bien. Esto lo voy a aplazar. Porque esto se hace rápido. De hecho incluso... Creo que voy a poner esto así. Para agilizar esas ganancias. Vale. Y aquí... Ponemos también... Control público. Y tiene uno de industria y uno de comida. Voy a hacer el nemetrón aquí. Un puerto... Que me rinde aquí arriba. Y luego ya vamos viendo. Y estos que tendrán que sacar... Deberían buscar... Ciudad que conquistar. Bueno, aquí... Sí, son soldados. Soldados que tendrán más fuerza que yo. Hmm. Bueno. Ah, aquí. Esto tiene fortaleza o algo. Está aquí. Bueno. Terminamos primero esto. Vale. A ver qué hace este barquito. En su turno. Parece que no se atreve. Vale. Y estos aquí. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Por qué no lo ataca? Si no, lo que puedo hacer es ir directamente a la capital y olvidarme de todo. Aquí ven que me pone a sed. Venga, vamos. ¿Por qué no vas? ¿Qué os pasa? Bueno, lo solvamos por ahí. Aún así, voy a darles la opción... Rendirse, era bueno. Y por aquí no me dan opciones tampoco para ofrecerles una rendición decente. Vale. Eso es nada. Eso es enero. Y del resto de pueblos había alguno barato. Por aquí no. Y por aquí uno de ellos es. Este. Que justamente no me está creciendo y que además tiene más dominio el otro. Vale. Enrecadence ya. Bueno, ¿cómo vamos de las estrellitas? Es que estoy sacando todas las que quiero menos la que quiero. 57. Bueno, está recobriéndose rápido. Ah, tiene otra ciudad de ahí. Aún así voy a poner la capital primero. Vale. Y esto es otra estrella que me llega ya el turno que viene. Pero ahora ya me están dando poquísimo. Vale, ya creo que voy a coger esto. Voy a pasar de era. Por qué me es tontería retrasarlo más. Me están dando aquí muy poco de todo. Así que... Venga, vamos allá. Tenemos... Los ingleses. Alimento por uno de territorios seleccionados. Esto me viene muy bien. Y los arqueros pueden ser interesantes. Sí, pues lo van a tener que ser los ingleses. Que me resuelven bastante la vida. Vale. Vale. Pues me voy a esperar un turno antes de atacar. Aunque bueno, las unidades no se mejoran solas. O sea que realmente sí que puedo atacar bien. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Ciudadanos. Vale. Estaba sediendo pero me vienen ellos a mi parece. Y me pone como que voy a perder. Hmm. Entonces... igual debería debilitarlos cascándolos en los administrativos y fuera. Ese de ahí, por ejemplo. Vale. Vamos a asientar. No. 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 Era世界 frenelios. muy buena vale chicos esto debería darme una burrada de comida en la base vale, movimiento de todos y... ¿dónde está la base? aquí vale, me está creciendo veo genero 401 de alimento y consumo 220 que son... ¿cuánto tienen de población? 20 vale ¿dónde hay ruinas? ajá, aquí pues venga ah, y el inémeto sigo pudiendo colocarlo, eso está bien vale y la fortaleza para dar control también está muy bien ah, control y también me vale para pillar comida sí, sí, es interesante la fortaleza esta ya te digo vale, y entonces estos el nombre tan desapareció porque ni siquiera lo había empezado pero puedo empezar a colocar una fortaleza que va a ir aquí vale mmm... 4H 5H 4H 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 vale, la fortaleza ahí y esto ¿por qué aparece en rojo? no... ah... vale tengo exceso de población y no tengo donde meterlos mmm... mmm... ¿alguno me da huecos? no... no... solo este vale 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 y esto en teoría correcto roba población de los de alrededor no es mal plano no es nada mal plano ah... ah... necesito más comida bien, necesito ya vale población controlada esto va bien este no me lo puedo permitir tendría que ver el del otro lado y los tengo que sobornar más ah... no... el de los de abajo para que aquí ando de vía bueno, todos los los pone cero no... este de aquí ya no me deja pues nada y este de aquí no creo que aguante mucho más cuarenta y seis dos ah... o sea que ese es el número de turnos que duran bueno, a saberlo donde es cuarenta y cuatro y... el de aquí abajo cuarenta y seis vale nuevo principio propiedad de la tierra vuelve a ser muy interesante esto pues eh... vale tengo que esperar a tener dos mil ciento y pico batalla pues nada yo quería saquear pero me estáis liando no... me estoy liando vale y... siguiente turno esto que es? centro administrativo ahí vienen los otros ahora pues voy a por esta de aquí que de hecho puedo incluso ir sacándolos como estos vamos vamos a hacer así y volvemos pero me van a venir por detrás o sea que claro automático que me da igual derrotan igual pues eso que me van me da igual la verdad y estos sí que van a saquear sin pedo vale vosotros os jubilo que además estáis obsoletos y con eso la capital ya va teniendo más ok cincuenta y dos con una capital que tiene hueco para cuarenta y uno vale la fortaleza me daría mucha comida así que donde hacemos fortalezas ahí abajo pues venga el lema que me está tratando en la vida el lema que me está tratando en la vida la verdad es que ya estaba haciendo la fortaleza vale pues relájate un nuevo principio vale 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 como estáis tu que cuesta es un ojo de la cara y tú que está subiendo lentamente ok y luego teníamos esto que estaba construyendo a base de robar población de los otros vale ¿quién me ataca? ¿veneno que hace? vale yo creo que les puedo ganar pues no me gustaría saber cómo se mueve a estas cosas porque me está flipando ya que pierda por tanto cuando la barra me dice que voy a ganar pero... ok el problema también es que con eso la barra me dio la barra me dio dar guardan y guardan es ¿cuál es guardan? ah, vale el de la frontera este vale dos soldaditos que tenemos 18 17 26 vale y si no si quito esto y me voy hasta allá vale estos son los especiales 32 vamos a hacer uno de estos es que tienen ya cosas bonitas por aquí vale el número de ciudades ah, vale este que además me da campesinos vale y... luego creo que voy a pillar este este para aumentar la población por ahí y luego máquinas de guerra por si acaso uy, y unir ciudades que esto es clave para hacer la misión del evento vale vale de momento vamos a seguir eso siguen que no saben qué hacer bien podrían ir por ahí pero bueno qué potencia tiene 10 y 10 a ver, lo que tienen es la veteranía pero... por lo demás son bastante absolutos vale erudita fanática sí, sí, sí rezamos, rezamos tendría mucho más si esto diese llegado hasta allí pero están cerradísimos no sé cómo voy a meter esa religión ahí no tengo ni idea tengo ya para robar bien pues robarme recibo 4 ok y vamos a ser Vale, y esta que no está haciendo nada, vale, pues es una fortaleza de estas, que son buena cosa, y mira que bien, tienes graneros, caballos tenemos aquí, no, pienso que es la pesquería, pero no demasiado, así que voy a hacer esto primero, 250 y 245, vale, hace este que es rápido, luego la fortaleza y luego el otro, bien. Bien, 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 bien. A ver si los baños se rendece, elija los términos, que te parece, 250, y donde saco yo eso, no puedo. Tengo 41, que es que no me da para casi nada, pueden darme esto, no, o sea, realmente tendría que elegir esto, ah, vale, es que tengo 105, vale, vale, vale. No sé muy bien cómo funciona eso, pero, ah, vale, lo que puedo hacer es pedirle varios, ok, podría hacer así, y obligar a rendirse. Vale. 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 Hola, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale a ver si este son esos de ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Piden esto. No. Paso. El problema es que eso me imagino que me podrá dar algún tipo de descontento. No parece. Lo que si necesito por aquí es una fortaleza. Porque la estabilidad la tengo un poco baja. Vamos aquí. Ah, si es que ya está vaciando. Es que me estoy liando salido. Rechaz. Desafiante. Menos 50. Estabilidad. Uff. No. Y con recolocar. Ah, no gasto esa influencia. Vale. Bueno, va. Acepto. No. Pierdo algo de fe pero gano... ...más dust. O sea que bien. Acepto. Sin más. No. Tenemos eso por ahí. La relación con estos. Sigue agresiva. No. 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 Claro por que. En religiones. Esto está como está. protección de fe, cerguismo y este ah, es verdad tengo un lugar sagrado aquí construido no, no parece cerro, vale no sé bien cómo va eso pero en principio es que aquí le está llegando fe de ellos pero de aquí no me está llegando fe ¿por qué? pero bueno, produce nueve es que está produciendo más fe el otro que yo joder qué mal rollo qué mal rollo sí, sí vale y esto, anexionar el siguiente turno todavía ok menos coste de asimilar y tengo el de contratar ejércitos pues la verdad sí me viene mejor el de asimilar la verdad con lo que esto baja 500 perfecto este baja 500 vale pues a lo mejor sí que lo hago pillo esto las tropas extra para la capital yo quiero hincharla vale y ahora cuando pueda unir que aún no puedo uniré aquello con esto igual voy a dejar uno de estos suelto en autoexploración para que me pille cosillas de esas vale y ahora la ciudad está una buena fortaleza que eso siempre vendrá bien vale 81, 88 parece que no pero sí que estamos creciendo estamos creciendo a muy buen ritmo de hecho y como estoy haciendo esto confío en que esos más 40 se acaben matando aquí vale vale seguimos igual 5 y 45 son 50 y 3 más 69 en realidad estoy generando yo más en realidad estoy generando yo más vale 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 y quería unir estos también vale la tecnología de unir ciudades por donde la tengo era esta no esta sí esta de quinta la tercera vale así porque no me hagas a rostrar aquí ¿verdad? no vale y maravillas que me dices tenemos fe y alimento y alimento por fe vale pues va a ser este para la saca y esto en control público gracias esto voy a estar a tope pero esto me da huecos y lo puedo pagar vale y ahora como necesito slots tengo la fortaleza ya pues creo que voy a poner otro barrio agrícola vale y vosotros es un poco loco colocarlo aquí pero lo voy a hacer igualmente vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo vale aventura muy bien a ver más fuerza de combate en la unidad y la que tengo puesta es menos coste de industria en la unidad pues mira te lo voy a aceptar también vale vale esos de por ahí voy a pasar de ellos no desaparecieron otros aquí quinientos quinientos y los otros desaparecieron ya vale yuhuu población más estabilidad menos industria pues sí vale avanza terriblemente lento y las culturas de la siguiente vale tenemos los hiloqueses que vuelven a tener una cosa muy interesante o o nada van a ser los hiloqueses vale vale un turno más movimientos y vamos a quedar a ser vamos a revisar cómo están estudiadas 41 de población ok esto está cascadísimo vale si coloco un puerto más 33 de comida sigue cascado rancho de caballos sigue cascado y esto ya no me interesa bueno en algún momento tendré que unificarlo pero aquí cuesta una burrada y esto está ahí que también tiene exceso así recupera un poco pero va a volver a sobrar población y sigue sin tener donde meterla mmm casa de escribas bueno esto está en medio vale no sé y control público hace una fortaleza ok esto está como está déjalo estar que está muy bien y es la capital ya ah vale porque ahora está el otro vale pues nada quedarás eh qué y ya qué t o and y Gracias.